Pues os lo agradezco mucho, la verdad es que demuestran que están rabiosos porque la verdad es que en Ciudadanos no nos callamos de todas las atrocidades que cometen como el tema de los edificios públicos y los edificios de la Generalidad inundados de lazos amarillos ante la inacción, la inactividad del Gobierno que tenía que ejercer sus funciones porque es función del Gobierno velar por la seguridad y por la neutralidad política en todo el Estado y en todas las comunidades autónomas y precisamente esa es la función que le corresponde al delegado del Gobierno. También están rabiosos porque hemos denunciado al consejero de Interior por mantener la escolta de Puigdemont porque les estamos pillando absolutamente todo, estamos revisando absolutamente hasta el último euro que ha gastado la Generalidad o al menos la información que tenemos y la verdad es que vamos a denunciar todo tipo de conductas que sean presuntamente delictivas y que vayan en contra de nuestro Estado de Derecho porque la verdad es que lo que tenemos que luchar es todos los españoles unidos y eso lo tenemos pues muy interiorizados de ciudadanos lo que tenemos que luchar es por todos los españoles unidos porque juntos nos va a ir mejor ya decía Ortega y Gasset que si nos movíamos todos al mismo ritmo con la misma melodía nos iba a ir mucho mejor y es verdad que tenemos que estar unidos y juntos y que hay muchísimos catalanes que no se sienten de otro país que no tienen esos sentimientos nacionalistas independentistas y a esos catalanes hay que ayudarles, tenemos que estar unidos con ellos porque esos catalanes merecen el máximo respeto y la verdad es que son maltratados en Cataluña y por esos catalanes, por esos catalanes desde luego que merece la pena la lucha porque son catalanes españoles los que siguen simple y los que siguen consumibles